Cuando los mensajeros del Señor, los enviados recibimos el poder y sentimos el poder es porque Dios está haciendo algo entre su pueblo. Dios está haciendo algo en tu vida en esta hora. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que ponemos señal del cielo en el nombre de Jesús sobre toda la familia de la fe. Damos acción de gracias al único Dios verdadero, al Rey de toda gloria, a Jesucristo el Mesías. Bendito Padre eterno por los siglos de los siglos. Bendita tu palabra. Bendita tu presencia. Bendito tu poder, Señor. Bendito tu pueblo. Bendita la iglesia. Bendito el cuerpo de Cristo. Bendito el cuerpo de los creyentes. En el nombre de Jesús damos acción de gracias a Dios una vez más porque nos permite estar en sus altares. Nos permite acercarnos a su presencia. Vamos a oír su voz y vamos a ser investidos con poder de lo alto. Vamos a ser transformados con su gloria. Aleluya. Vamos a ser los valientes del Dios viviente. Aleluya. Y vamos a tomar la victoria en el nombre de Jesús. Padre Dios, gracias. Señor, te pido que abra los cielos, que tu palabra sea una palabra transformadora en el poder de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, traiga en el pacto de la unción, la victoria y la bendición sobre tu pueblo. Por amor de tu nombre, Señor, hago un clamor y levanto un decreto profético que hoy tu pueblo, Señor, van a beber aguas de vida. Tu pueblo, Señor, va a recibir heredad de tu reino. Tu pueblo va a ser promovido. Tu pueblo va a pasar Jericó y va a entrar al Jordán. Tu pueblo, Señor, va a ver en ellos los milagros, las sanidades y los prodigios. El afligido será consolado. El esclavo será libre. El enfermo será sano. El muerto resucitará. El caído será levantado. Aleluya. Y el hambriento se sentará en el banquete de la mesa del Señor. Sean todos benditos por los siglos y las edades en Cristo el Mesías. Y les damos la bienvenida a estas atmósferas de gloria y poder, a estas atmósferas de sanidades, milagros y prodigios. Le pido al Padre en el nombre de Jesús que el fuego de la gloria de su Espíritu por medio de esta cámara llegue a todo destino profético. En cualquier nación, en cualquier lugar, en cualquier habitación, en cualquier espacio donde te encuentres, que te visite el poder del Altísimo, que te visite la gloria del Señor y que el milagro que estabas esperando hoy se haga en ti en el nombre de Jesús. Y damos al Señor toda gloria y acción de gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Aleluya. Vamos a ir a las escrituras. Libro de Lucas, del capítulo 22, versículos del 7 al 20. Aleluya. Porque está escrito. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Y fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la beberé más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén y amén. Quiero que cierres tus ojos, clines tu rostro. Padre Dios, en el nombre de Jesús, yo profetizo y decreto, Señor, que la sangre derramada en la cruz del Calvario es la copa de tu pacto. Copa porque no la entregas en la mano, en un sentido espiritual. Pacto porque todo el que bebe nos das acceso a beber de esta sangre preciosa. Padre, como profeta del Dios Altísimo, rocío la sangre del Cordero de Dios sobre toda creación, sobre toda alma, sobre todo espíritu que tú has llamado a tu presencia por medio de Jesucristo el Señor en el llamado de salvación. La palabra llamado de salvación es que Dios te está testificando de las buenas nuevas, de la buena voluntad de Dios para tu vida y para tu familia. Y por esta sangre yo rocío la bendición de Dios en victoria para tu hogar, para tu familia, desatando de los cielos las atmósferas de sanidades, milagros, restauración. Profetizo que todo lo que ataba te deja libre. Amén. Y todo lo que era de enfermedad, enfermedad, huche de ti. Amén. Todos tus enemigos que te han rodeado huirán de ti porque más poderoso y más grande es el que está contigo que el que vino contra ti. Padre Dios en el nombre de Jesús pido atmósfera de gloria y poder. Pido fuego de tu espíritu. Padre me uno, únete conmigo, pueblo de Dios. Padre yo me uno contigo, me uno a tu palabra, me uno a tu reino y declaro Dios que por esta sangre preciosa, este pacto de gloria, ahora tu pueblo es levantado, las ataduras se rompen, los que han sido avergonzados ahora serán honrados Padre. Padre profetizo milagros en el nombre precioso de Jesús. Padre declaro Señor que tu palabra es una saeta bruñida. Señor que está llegando al otro lado a través de esta cámara, en el otro continente, en la otra nación, en otro lugar, allí donde está sentado, estás viendo cómo sientes la gloria del Señor, el fuego del Espíritu de Dios para ser restaurado, para ser libertado. Y yo quiero que te unas conmigo porque yo en Cristo Jesús reprendo a Satanás, reprendo las obras de iniquidad y te desato en la gloria del Señor porque en la cruz de Cristo tú y yo somos más que vencedores. Para gloria de Dios el Padre. Y el pueblo de Dios dice Amén. Bien, este mensaje, la Pascua del Señor, la Pascua de Adonai, esta palabra Pascua es una palabra en un sentido espiritual alta, como del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Esta palabra Pascua es una palabra tan alta, como de la tierra a los cielos, tan ancha, como del extremo norte al extremo sur, profunda, pero con un sentido propio de fe y de bendición para ti como pueblo de Dios. Quiero animarte en este día a que recibas la Pascua de Dios, a que aprendas a practicar espiritualmente después de hoy la Pascua de Dios. La Pascua es una señal del cielo. La Pascua de Dios es una intervención divina. Diga conmigo fuerte una intervención divina. Una intervención divina. Me gustaría si lo escribes, porque toda tu vida en Cristo Jesús será una vida de intervención divina. Amados hermanos, no es el Evangelio de Jesucristo como muchos de nosotros hemos pretendido creer. Para mí, hermano, todos los días, todos los días yo necesito y todos los días tú necesitas y todos los días juntos necesitamos intervenciones divinas. Intervenciones divinas. El enemigo pretende que nosotros no tengamos de Dios ese propósito en nuestros corazones. Amados hermanos, es de Dios que te prepares antes de que la prueba venga para que cuando venga la prueba, tú estés fortalecido en el Señor. Amén. Cuando se acercaba la hora para Jesús ser presentado ante Dios. Escúchame, por favor. Cuando se llegaba la hora para Jesús presentarse o ser presentado ante Dios conforme a la profecía y conforme a lo establecido por el Señor Dios. Cuando Jesús dijo, se acerca la hora. Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor. Yo voy a dar mi vida por ti. Donde tú vayas yo iré. Y Jesús le responde a Pedro. Pedro, tú no puedes dar tu vida por mí. Y Pedro anhelaba en su humanidad ser fiel al Maestro. Ser fiel a su Señor. Y Pedro de sus labios decía, no Señor. Donde tú vayas yo iré. Y si es necesario daré mi vida por ti. Jesús le dijo, mira Pedro. El diablo os ha pedido al Padre para zarandearos. Ahora vamos a entender el porqué. El Padre ha escuchado que el diablo los ha pedido para zarandearos. Y antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Y respondió Jesús. Pero yo oraré para que tu fe no falte. ¿Qué significa esto, pueblo de Dios? Que es la voluntad del Padre que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Tenemos que entender, tenemos que madurar. Tenemos que alcanzar de Dios el entendimiento y la sabiduría. Que las pruebas vendrán. Pero cuando nosotros estamos fortalecidos en la fe, vamos a vencer en la prueba. El llamado de Dios. Escúchame, el llamado de Dios. Es a que nosotros venzamos en el tiempo de la prueba. Y te voy a enseñar el porqué. ¿Cuál es la raíz de esto? Primero, en el libro del profeta, Dice el Señor que Dios herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Y esto sucedió con Jesús. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, Él fue herido y herido de muerte. Pero Él venció la muerte y el pecado en la cruz del Calvario. Porque Él es el ungido de Dios. Ahora, el ungido de Dios es una palabra de una raíz hebrea. Para el pueblo de Israel, Que Dios está con nosotros por medio del ungido, El enviado, el mensajero de Dios. Voy a tomar el tiempo y el caso de Moisés. Cuando Dios está con el corazón dispuesto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando Dios está preparado en su anhelo para sacar al pueblo de Israel De las aflicciones que estaban viviendo en Egipto por causa de Faraón y los egipcios. Dios hace un llamado a Moisés. Y Dios le da a Moisés el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Se llaman las señales del cielo. Cuando Dios nos da a nosotros los siervos el don del Espíritu Santo para ir en cumplimiento de Dios, En propósito de Dios, en voluntad de Dios, en lo que está en el corazón del Padre, Para que Dios manifieste por medio de sus siervos o sus siervas el testimonio del trono de Dios, El testimonio de la gloria de Dios, El testimonio del gran yo soy. Entonces Dios nos usa como sus mensajeros, sus enviados, sus Moisés y sobre nosotros los siervos y las siervas del Señor Está la manifestación del poder, de la gloria, de la autoridad y de la potestad de Dios. Entonces cuando nosotros nos presentamos en el nombre de Dios y en el nombre de Jesucristo, En la unción del Espíritu Santo, frente al pueblo de Dios, Dios siempre va a ser señales divinas. Dios siempre va a manifestar lo sobrenatural de Dios, el poder de la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito? Dar favor, dar gracia, transformar nuestras vidas, renovarnos en el Espíritu, Darnos salvación, llevarnos a libertad y muchas otras obras más. Entonces, la vida de los hijos de Dios, la vida de los cristianos, Es una vida de una manera sobrenatural en la cual Dios siempre nos va a visitar. Dios siempre se va a manifestar. Dios siempre va a testificar que lo que está en su trono, que lo que está en su reino, Es a nuestro favor, por medio de nuestra fe en Él y en su Hijo y en su Palabra. Entonces, amados hermanos, lo que Dios nos está hablando es que nosotros debemos preparar nuestros corazones, Preparar nuestras conciencias, preparar nuestra mente, Porque tú no lo entendías, pero la verdad es que cada día que tú te levantas en la mañana Y cada noche o tarde que llegas a casa, la verdad ha transcurrido un día de bendición, Pero tienes que entender que Dios quiere que ese día de bendición sea un día con visitación sobrenatural divina para ti y para tu familia. En otras palabras, amados hermanos, no es lo mismo que yo me levante hoy, soy cristiano, Haga mi oración, bendito seas tú Dios, pongo mi vida en tus manos, Señor te pido por aquello, Señor gracias por lo que me has dado, presento mi hogar, mi esposo, en el caso de la que es esposa y está orando, En el caso del varón que está orando, bendigo a mi esposa, pongo todo en tus manos. Si, está bien que ores, pero está mucho mejor que en tu oración estés preparado, te prepares para que una visitación de Dios venga sobre ti, Para que una manifestación de la gloria de Dios te sorprenda, amén. Hermano, por ejemplo, puedes estar en tu labor diaria, en tu actividad diaria, no importa cual sea tu labor, Pero es poderoso cuando la gloria de Dios se manifiesta allí. Porque muchos de nosotros, hermanos, estamos acostumbrados, es solo por ciertas situaciones, a esperar un milagro de Dios. Por ejemplo, si estoy enfermo, voy a buscar a Dios para que me sane. Si tengo un conflicto, voy a esperar que Dios me dé la victoria. Pero, hermanos, eso claro que es bueno, pero mucho mejor es si tú cada día esperas un milagro de Dios. Para los que conocen estos ministerios y conocen la vida de mi esposa y mi vida, nosotros les testificamos. Hermanos, yo todos los días, todos los días, todos los días, me levanto con la actitud, con la actitud de ver milagros de Dios. Porque para mí, para mí, la herencia de las riquezas de Dios son manifestaciones de la gloria de Dios a mi favor. Y, la verdad, he tomado tiempo, diga conmigo tiempo. He tomado tiempo de la alianza con Dios, de la promesa de Dios, de la bendición de Dios, del reino de Dios, de la justicia de Dios. Para yo decirle, Señor, aquí estoy con mi fe presente. Oh, Dios de gloria, Señor, hoy espero un milagro para alabanza de tu nombre. Sé que hoy te vas a manifestar en mi vida. Y, hermanos, muchas veces puede ser algo muy pequeño, pero que tiene un sentido espiritual, una visitación de Dios. Eso nos permite estar siempre con una fe renovada, con una fe dispuesta para el Señor. Y les voy a decir el por qué yo, en mi oración, en mi comunión con Dios, en el acercarme a la Escritura, el por qué lo hago. Amados hermanos, desde que yo le di mi corazón a Jesús y le entregué mi vida a Dios, y desde que Dios tomó mi vida para su gloria, y me empezó a dar el conocimiento de los tiempos, y empezó el Señor a manifestarse con su gloria en mi vida, yo aprendí algo por esta razón que le voy a compartir, abro paréntesis. Desde aquel entonces, y estoy hablando alrededor de 22 a 24 años atrás, he escuchado que Cristo, el Mesías, viene a recoger la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado Cristo viene pronto? Cristo viene a recoger su iglesia. Eso está escrito. La Escritura dice, Él viene en un abrir y cerrar de ojos. Amén. La palabra dice, la Escritura dice que Él viene como un ladrón en la noche. Amén. La Escritura dice que el día y la hora nadie sabe. ¿Sí? Ahora, yo le regalo esta semilla, si usted la practica, si usted la practica, cuando llegue el rapto, usted y yo nos vamos a ver. Amén. Entonces, ¿por qué todos los días espero un milagro? Porque sobre los milagros prometidos de Dios, también hay promesa de Dios que Él va a venir a raptar a la iglesia. Entonces, yo me levanto, digamos mañana, día viernes, y yo mañana espero milagros de Dios. Entonces, mis sentidos están despiertos. ¿De acuerdo? No importa si voy a trabajar, no importa si voy a tomar un quehacer de la casa, no importa si estoy en una actividad espiritual, siempre esperaré una manifestación divina en mi vida, y le motivo a que usted lo haga igual. Amén. Y usted va a ver que la Escritura dice que esperas y como esperas vas a recibir. Amén. Porque la palabra esperar viene de la palabra pedir. ¿De acuerdo? Cuando usted era niño y le decía al papá, si era una niña, papá, yo quiero una muñeca, usted la pidió, usted la espera. Amén. Amén. Entonces, quiero compartir con ustedes, iglesia, pueblo de Dios, Primera de Corintios 2.6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por favor, preste mucha atención a este versículo de Primera de Corintios 2.6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y escucha lo que está escrito, y sabiduría no de este siglo, y sabiduría no de este siglo. Hablamos sabiduría, no es de este siglo. ¿Quiénes hablamos sabiduría? Los que hemos alcanzado madurez. ¿Cómo alcanzamos la madurez? Cuando nosotros permitimos que Dios, por el Espíritu Santo en Cristo Jesús, despierte nuestros sentidos. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo despierta nuestros sentidos? Como te lo estoy compartiendo, como te lo estoy testificando. Cuando tú preparas tu hombre espiritual. Dios te llama a ti, mi hermana. Dios te llama a ti, mi hermano. Dios le llama a ustedes matrimonio de creyentes. Que ustedes despierten su fe cada día. Es decir, así como usted se levanta de la cama, levántese con fe. Levántese con fe. ¿Y cómo hago, apóstol Ricardo, para levantarme con fe? De cada predicación. Por favor, quiero que me preste atención. ¿Está despierto? Bueno, como está despierto, Dios le está haciendo milagros en estos momentos. Yo profetizo que los ángeles de Dios, Gabriel y Miguel, el ejército del cielo, ahora vienen porque yo rocío la sangre del Cordero sobre ti. Y yo declaro que hay milagros para tu vida en el nombre de Jesús. Y milagros inclusive que ni siquiera estabas esperando. Pero el Señor te los da por gracia, porque por gracia somos salvos para la gloria de su nombre. Lo único que necesitas es decir, sí, amén, yo lo creo. Entonces, si tú quieres entender, yo te voy a compartir esto, abro un paréntesis. Hablo por este ministerio. Hablo por este ministerio. Cuando tú veas al apóstol Rubí, al apóstol Ricardo, predicando. Y el Señor en la predicación siempre te va a dar la sabiduría de un versículo, la sabiduría de una palabra. Ahora, entonces, tú vas a tomar esa sabiduría. ¿Qué vas a tomar? La sabiduría. Ahora, por favor, ¿está usted conmigo en Primera de Corintios 2, 6? ¿Sí? ¿Lee usted conmigo como está escrito? Sin embargo, hablamos. Bien fuerte. Sin embargo, hablamos. Otra vez. Sin embargo, hablamos. Bien. Cuando Dios, a través de estos ministerios, te da una palabra y por medio de la palabra te da la sabiduría, entonces, el fundamento, el principio de la sabiduría es de que tú la hables. Es de que tú la hables. Es de que tú la hables. Otra vez. Es de que tú la hables. La sabiduría de Dios la tenemos que qué? Hablar. Amén. Entonces, Dios nos llama a que hablemos sabiduría. Ahora, no está hablando sabiduría humana, está hablando sabiduría espiritual. Voy a leer el versículo 6 para luego poner el sello de lo que te estoy compartiendo a través de la Pascua de Dios. Entonces, la Pascua de Dios, en la raíz hebrea, es un mohadín. Un mohadín es una fiesta. Esa palabra fiesta es eso, como se describe en la Escritura. Es una fiesta divina, es una fiesta celestial. ¿Por qué una fiesta divina? ¿Por qué una fiesta celestial? Porque interviene Dios, el Creador. El Dios de toda gloria. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Israel. El Dios de los profetas. El Dios de Moisés. El Dios de vivos, no el Dios de muertos. El Dios de gloria. El Dios de victoria. El Dios de sanidad. El Dios de restauración. El Dios de paz. El Dios de justicia. Este es nuestro Dios. Un Dios que tiene muchos milagros y manifestaciones de gloria para ti, tu familia, para nosotros y para cada uno de nosotros y para todas las naciones. Y yo digo amén, gloria a Dios. Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, ¿cómo yo alcanzo madurez, apóstol Ricardo? Tú alcanzas madurez cuando el Señor te da una palabra y esa palabra es un don del Espíritu Santo. Diga conmigo un don del Espíritu Santo. Bien fuerte. Un don. Don del Espíritu Santo. Más fuerte. Un don. Un don. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Qué fundamento tiene que esa palabra de sabiduría es un don del Espíritu Santo? Que está destinada para nuestros espíritus y para nuestras almas. Y que va a morar en nuestros corazones. Es decir, ese mensaje, esa palabra o esas palabras son espirituales. Y cuando digo espirituales es con E mayúscula porque son espirituales del Ruajacodes. Del Espíritu de Dios. Del Santo Espíritu. Del Ruajacodes. Entonces, es una sabiduría en el Espíritu. Amén. Ahora, yo voy a mencionar la palabra sabiduría para que usted lo entienda. Y voy a leer en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Yahweh. Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Dios quiere que tú tengas sabiduría del Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando tú lees Isaías. Y reposará sobre él el Espíritu. Tú vas a ver que está escrito Espíritu con E mayúscula. Porque esa palabra es celestial. Es divina. Es santa. Es poderosa. Es Espíritu. Si yo pudiera graficar la palabra Espíritu en el Santo Espíritu de Dios. Y yo la vestiría de fuego. Porque es una palabra que vence a Satanás. Que destruye el pecado. Que rompe ataduras. Que revienta cadenas. Que abre prisiones. Que rompe en tu vida. Pacto de hechicería. De brujería. Estabas estancado espiritualmente. Ese fuego. De esa palabra. Ruag de sabiduría. Santo Espíritu de sabiduría. Va a romper muros. Amén. El Señor no te la va a dar de gratis la sabiduría. Te la va a dar para un destino y para un propósito. Entonces estamos definitivamente entendiendo. De lo que Dios quiere. Y es que nosotros hablemos sabiduría. Entonces. La Pascua de Dios. La Pascua de Dios es para ti. Para mí. Para el pueblo de Israel. Pueblo gentil. Y pueblo cristiano. Amén. También pueblo de Israel. Pueblo judío. Entonces. Dios dice en su palabra. Que Él hizo de los dos pueblos un solo pueblo. Él unió al olivo silvestre. Que somos nosotros los gentiles. Y nos llama silvestres. Por una razón. Porque es que nosotros no estábamos en el huerto del Señor. Nosotros no éramos parte de la viña del Señor cuando el Señor nos llamó. Nosotros estábamos en lo pagano. En lo inmundo. No teníamos padres que nos enseñaban la palabra. La Torah o el Tanakh. No teníamos rabinos judíos de niños. Mis abuelos no fueron rabinos. Mis tatarabuelos no fueron rabinos. Mi abuela no fue judía. No tenía el pacto de Israel. No tenía el pacto de la creación. No tenía el pacto de la gloria sobre sí. Mi abuelo era un abuelo natural. Y como abuelo natural. Bueno. Según la escritura. Como lo describe el apóstol Pablo. Era un incircunciso. ¿De acuerdo? Entonces. Era un olivo silvestre. Tú y yo somos silvestres. Del campo. Del pecado. De la iniquidad. No teníamos pacto. Ni promesa. No conocíamos los tiempos de la escritura. Amados hermanos. Por eso es que nosotros los cristianos. Y que Dios nos permita levantar escuelas en todo el mundo. Para traer cultura del reino a nuestras vidas. Hay muchas cosas amados hermanos que tienes que cambiar. Es más. Si nosotros tomamos en cuenta. Primera de Corintios. El capítulo 2. El versículo 6. Sin embargo hablamos sabiduría. Hermano. Usted tiene que hablar sabiduría. Hermana. Usted tiene que hablar sabiduría. Hable sabiduría de Dios a sus hijos. Hable sabiduría de Dios en su hogar. No hable como un gentil pagano. Diciendo que es cristiano. Pero habla a veces cosas. Palabras de fracaso. Por ejemplo hermano. Aquí está mi esposa. Ella sabe que no miento. Ella muchas veces sabe. Que yo dejé mi servicio profesional. De servir secularmente. Para venir a servir al Señor. Cuando uno determina venir a servir al Señor. Uno lo tiene que hacer por fe. Y por obediencia. Y por santidad. Uno lo tiene que hacer por fe. Por obediencia. Y por santidad. Y mi esposa sabe que muchas veces. Necesitamos cubrir algo en finanzas. Dios le va a hablar a usted. Repito. Dios le va a hablar a usted. Y la verdad yo no tengo el dinero. Porque no lo tengo. Y no lo tengo por una razón. Mi esposa me dice. Mi amor. Tenemos que pagar esto. Ella sabe que yo no tengo el dinero. Escúcheme. Ella sabe que yo no tengo el dinero. Pero ella sabe. Quien me lo provee. ¿Me entiende? Porque ella sabe. Que en obediencia a Dios. En el llamado a Dios. En la fe de Dios. Y en la santidad de Dios. Yo no trabajo secularmente. Y si no trabajo secularmente. Pues yo no traigo ganancias. ¿Me entiende? Ahora. Esto te lo quiero dar como una semilla. ¿Cuántas veces te ha pasado? Pido empleo. No me dan empleo. Pido empleo. No me dan empleo. Pido empleo. No me dan empleo. Tengo un trabajo. Y en el trabajo me contratan. En el trabajo me pagan. Pero mis gastos. Son en un monto. Voy a hablar de dólares. Mis gastos son en un monto. Mensual. De. Tres mil quinientos dólares. Pero mis ingresos. Son de dos mil ochocientos dólares. Me faltan. Setecientos dólares. Casi cada mes. Me faltan setecientos dólares. Es decir. Cada mes. Me falta para cubrir las obligaciones de mi casa. ¿Sabe usted por qué tiene. Escasez financiera en su casa? Porque usted no habla sabiduría de Dios. Porque usted se acerca a su esposa y le dice. Mami. Es que no tenemos plata. Y todavía la esposa llega y le dice. Mira. Mi amor. La esposa. Al esposo. Papi. Tenemos que pagar los colegios de los niños. Y lo primero que pone el marido es una cara. Porque el marido dice. ¿De dónde? Les estoy diciendo. Levántate cada día para esperar una visitación no sobrenatural. El apóstol Ricardo me está diciendo una verdad. Wow. Que me está dejando en meditación espiritual. Él es un hombre responsable. Y como responsable tiene que cubrir todos los rublos financieros. Que mes a mes. El mundo y el sistema y los compromisos le demandan. Y él está hablando una verdad de Dios. Si es un hombre de Dios. Y obedeció a Dios. Él tiene que confiar en el que lo llamó. ¿Me está escuchando? Entonces el problema es. Que usted hermano creyente. Usted hermana creyente. Usted cree. Présteme atención por favor. Usted cree. Que porque usted está buscando empleo. Y no se le ha dado el empleo. Entonces. Usted cree que eso nunca se le va a dar. Y si usted cree que eso nunca se le va a dar. Entonces. Usted va a hablar. Lo que usted siente. Y que siente. Que no se le va a dar. Entonces. ¿Qué hubo? ¿Cómo te fue? No. Mal. Y yo te he dicho. Es que las cosas están mal. No estás hablando sabiduría de Dios. Estás hablando. Obras de la carne. Pero es que apóstoles. Es que no me están dando el trabajo. Sí. Porque vas en tus fuerzas. Pero cuando vas. En el espíritu de sabiduría. Y cuando declaras. Aunque 10 millones de personas. No tengan empleo. Dios a mí me lo da. La puerta cerrada se te abre. Porque Dios te quiere visitar. De manera sobrenatural. Dios no quiere que tú confíes en ti. Porque Dios sabe. ¿Cuál es la confianza que tú tienes en ti? No puedo. No hay. No soy. Y en cambio Dios dice. Yo soy el gran. Yo soy. Diga conmigo. Pascua. Bien. Entonces. En primera de Corintios 2.6. Sin embargo hablamos sabiduría. Entre los que hemos alcanzado. Madurez. Aunque está escrito. Han. Y me incluyo. Entonces. Hemos alcanzado madurez. Y sabiduría. No de este siglo. Aleluya. Diga conmigo. Sabiduría. No de este mundo. No de los hombres. No de los hombres. No de las empresas. No de las empresas. No de las finanzas. No de las finanzas. No de la banca. No de la banca. No de la banca. Sino sabiduría de Dios. No de la banca. Ahora escuchen esto. Porque. Dice la escritura. Que la sabiduría. No es de este mundo. Ni de este siglo. Ni de los príncipes de este siglo. Que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios. En misterio. La sabiduría oculta. La cual. Dios predestino. Antes. De los siglos. Para nuestra gloria. Entonces. La semilla. Que te estoy dando es. Que trae. La sabiduría de Dios. Cuando la hablas. En el versículo 7. Dice. Te trae. La gloria. De Dios. Que te trae. La sabiduría de Dios. La gloria. De Dios. Amén. Entonces. Nosotros. Tenemos que aprender a hablar. Veamos. Como hablaba Jesús. Con sabiduría de Dios. Viene un sacerdote. Del Sanedrín. O un. O un siervo del Sanedrín. Llamado Jairo. Viene a Jesús. Un principal de la sinagoga. Llamado Jairo. Y le dice. Maestro. Rabí. Yo tengo. En mi casa. Una hija. Que está enferma. En eso. Uno de los. Líderes. Y siervos. De Jairo. Le dice. Señor. Ya no moreste. Salmaestro. Porque tu hija. Ha muerto. Jesús. Le dice. Tu hija. No ha muerto. Yo. Yo iré a casa. La niña. Estaba muerta. Pero Jesús. Dijo. Tu hija. No está muerta. Y cuando llegó. A la casa. Todos se lamentaban. Porque estaba muerta. Y él dijo. La niña no está muerta. Cuando él llegó. A Lázaro. Viene. María. Y Marta. Y le dice. María. Es que si tú estuvieras aquí. Mi hermano no hubiera muerto. Entonces. Jesús le habló. Y le dijo. Yo soy la resurrección. Y la vida. Entonces. Ella le dijo. Si señor. Yo sé que eso es para el día postrero. Le dijo. No. Hermano. Tienes que despertar los sentidos. Por favor. En el nombre de Jesús. Tienes que hablar sabiduría. Cada día. Tienes que hablar sabiduría. Entonces. Esa es la pascua de Dios. Esa es la pascua de Dios. Ese es el llamado. Que Dios nos hace. A comer de la pascua. A participar de la pascua. Entonces. ¿Qué es lo que trae la sabiduría de Dios? La gloria de Dios. Ahora. En el versículo 7. Quiero que escuche esto. En el versículo 7. De primera de Corintios 2. Más. Hablamos sabiduría de Dios. En misterio. ¿Por qué en misterio? Porque es una sabiduría espiritual. Por ejemplo. A mí me ha sucedido. Llega y me dice una señora. Ay apóstol. Yo quiero que. Por favor ore por mi hermana. Que está muriendo de cáncer. Le digo. No. Su hermana ya está sana. Y me dice. No. Mi hermana está muriendo de cáncer. Yo quiero que ore por ella. Porque está muriendo. Yo le digo. No. Ella está sana. Ella no está enferma. Pero por favor. Por favor. Pastor. Pastor. Si el médico la mandó a fallecer. Aquí. Dice que está muriendo. Yo necesito que usted ve por ella. Yo le digo. No mi hermana. Su hermana no está. Enferma. Su hermana está sana. Y se empieza a enojar. Porque no entiende que estoy hablando sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios para ella es un misterio. Porque para ella está enferma. Es decir. Ella hace lo que hizo Tomás. Yo quiero ver que ella está sana. Para yo decir que está sana. Y yo lo que le digo a ella. Yo no necesito verla sana. Para saber que Cristo ya la sanó. No sé si usted me está comprendiendo. Entonces. Cuando usted me dice. Apóstol. Ore por mí. Por favor. Que tengo un nieto rebelde. Hermana. No diga eso. Porque su nieto no es rebelde. Oh. Sí. Pastor. Es que es rebelde. Usted no se imagina. Mire. Se fue de la casa. Hermana. Está bajo la gloria de Dios. No. No está bajo la gloria de Dios. Está en pecado. Bueno. Yo le diría. No llames como uno inmundo lo que Dios limpió. Entonces. Los cristianos no sabemos hablar. Sí. No hablamos sabiduría. Me está escuchando. ¿Por qué? Porque no hemos tomado la Pascua. No hemos participado de la Pascua de Dios. Entonces. Del versículo 7 de 1 Corintios 2. Del versículo 7 de 1 Corintios 2. La escritura dice que cuando hablamos sabiduría. La gloria viene. Diga fuerte conmigo. Cuando hablo sabiduría de Dios. La gloria viene. Pero más fuerte. Cuando hablo sabiduría de Dios. La gloria de Dios viene. Amén. Ahora. ¿Por qué viene? Dice. Porque estaba predestinada para ti. ¿Por qué viene? Porque estaba predestinada para ti. ¿Por qué viene? Porque estaba predestinada para mí. Amén. Amén. Entonces. El misterio es. Lo que está predestinado. Yo lo tengo que hablar en sabiduría de Dios. No conforme al sistema del mundo. Amén. Entonces. Eso se llama la revelación de Dios por el Espíritu Santo para nuestras vidas. Entonces. El problema es que usted llama al desempleo desempleo. No puede llamar al desempleo desempleo. Usted no puede llamar a la crisis económica crisis económica. Usted tiene que llamar a la crisis económica prosperidad de Dios. Porque Dios siempre va a usar las obras del diablo para él mostrar su gloria. Hermano. ¿Cómo Dios va a resucitar al muerto si no está muerto? Amén. Sí. Amén. ¿Cómo Dios va a decirle al mudo que hable si el mudo no es mudo? Amén. Amén. ¿Cómo le va a decir al ciego que vea si no es ciego? Amén. Amén. ¿Quién está entendiendo lo grandioso de Dios? Amén. Ahora diga conmigo. Este es mi Dios. Este es mi Dios. Diga conmigo. Padre Dios. Padre Dios. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Yo te pido. Yo te pido. Te suplico. Te suplico. Ayúdame. Ayúdame. A hablar sabiduría. A hablar sabiduría. Amén. 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 Entonces. Primero. ¿Qué es la Pascua de Dios? La Pascua de Dios es una fiesta celestial espiritual. Es una intervención divina. ¿Cuándo fue la primera Pascua en la tierra? Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto por 430 años. En un periodo entre 400 y 430 años. Eran explotados. No podían adorar a Dios. Eran esclavos. Eran maltratados. Avergonzados. Y si usted ha leído el libro de Éxodo. Y usted lee las escrituras. Usted va a ver que Dios en el Sinaí. Habló con Moisés. Y en el Sinaí Dios le dio poder a Moisés. Diga conmigo poder. Poder. Pueblo de Dios. Tenga entendido. Tenga entendido. Tenga el entendimiento. Tenga sabiduría. Que los siervos de Dios. Los enviados de Dios. Tenemos poder. ¿Para qué? Para que usted reciba ese poder de Dios. ¿De quién es el poder? ¿De quién es el poder? Pero Dios envía a sus siervos con poder. Para entregarle ese poder. Diga conmigo. Para que yo pueda recibir. La victoria y la gloria de Dios. La victoria y la gloria de Dios. Mira hermanos. Yo sé que usted ha leído Éxodo. Y yo sé que usted ha leído la escritura. Y usted lee. Y Faraón. Y los egipcios. Y azotaban. Y esclavizaban. Y atormentaban. Hasta mandaron a matar. A todos los varones. A todos los niños. El Faraón mandó a matar. A todos los primogénitos varones. Que ahí fue donde Dios tomó a Moisés. ¿Usted me está escuchando? Bueno. Y usted lee esto ¿verdad? Que ha ocurrido. Y son 430 años. Que eran esclavos. Y Dios tomó a un hombre. Dios tomó a quién? A un hombre. Dios tomó a quién? A un hombre. Dios tomó a quién? A un hombre. Varón. Tú eres el Moisés de tu casa. Amén. Tú eres el Moisés de tu casa. Amén. Tú eres el Moisés de tu casa. Amén. 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 Saca a tu casa. A tu casa. Diga conmigo mi casa. Mi casa. De la esclavitud. De la esclavitud. Del pecado. No pero apóstoles que a mí no me han predicado nunca. Así un evangelio. Bueno pero Dios te lo está explicando. Y te lo está entregando hoy. Amén. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret les unjo a todos ustedes hermanos y hermanas como Moisés. Como a David. Aleluya. Son vencedores y victoriosos en el poder del Espíritu Santo y en la gloria de Dios. Amén. Pero requieren hablar sabiduría de Dios. Uno. Dos. Necesitan esperar de Dios la gloria. ¿Por qué? Porque él dijo que esto lo tengo predestinado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Amén. Antes que yo estuviera pecando ya Dios tenía poder y gloria para mí y para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Antes de que el pecado viniera al vientre de mi madre y me contaminara en pecado y en maldición. Yo tenía una gran herencia en los cielos. Una riqueza de gloria. Una manifestación de poder. Aleluya. Ahora lo que tengo que hacer es disfrutar. Es recibir. Es percibir. Es dejar que Dios haga. Pero yo tengo que aprender a hablar sabiduría de Dios. Amén. Entonces. La Pascua. Lo que significa. La intervención divina. A través de una fiesta. Porque la fiesta. ¿Cuál es el principio de la fiesta en la raíz hebrea? ¿Cuál es para los hebreos la palabra fiesta? ¿Cuál es el sentido, el significado, el propósito para los hebreos? La palabra fiesta que en hebreo se llama Moadín. Para los israelitas. Es una celebración. ¿Es una qué? Celebración. Bien fuerte. ¿Es una? Celebración. Pero es una celebración entre el hombre en la tierra y el Dios del cielo. Yo ya lo entendí. Por ejemplo. Cuando yo voy a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y desciende el Espíritu Santo como un viento recio que viene y toma a todos los que estaban ahí reunidos. Eso fue una celebración. Un Moadín. Una fiesta celestial. Lo divino se unió con su pueblo. Lo del tercer cielo se unió con el pueblo de Dios en la tierra. Hermanos. Hay gloria y poder en el tercer cielo. En el trono. En la corte de Dios. Que Dios quiere derramar en tu vida. Que Dios quiere derramar en tu casa. No cada mes. No una vez al año. No. Todos los días. Todos los días. Hermanos. Ya lo hablamos y lo repito. Lucas capítulo 22 versículo 7. Llegó el día. Llegó el día. Ahora haga lo que yo hago. Hoy es jueves. Me levanté por la mañana. Señor hoy es el día que veré tu gloria. No la vi. Pero me levanto mañana. Hoy es el día que veré tu gloria. No la vi. El sábado. Hoy es el día que veré tu gloria. Y la vi. Porque esperé. ¿Y por qué esperé? ¿Por qué lo prometió? Lo dijo él por medio del apóstol Pablo. En primera de Corintios. Capítulo 2. El versículo 7. Tengo que hablar sabiduría de Dios en misterio. Porque Dios la preparó. Y la tenía predestinada para mí. En los siglos. Para nuestra gloria. Escuche. Para nuestra. Para nuestra. Para nuestra gloria. Entonces cuando tú recibes la gloria de Dios. La gloria de Dios. Avergüenza al diablo que te estaba avergonzando a ti. Amén. 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 Bien. Entonces llegó el día de los panes sin levadura. Por favor no olvide. En primera de Corintios. Que Jesucristo es nuestra. Pascua. Leo. Primera de Corintios 5.7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Es una figura que usa el Señor. Una metáfora. ¿Cuál es la levadura? La carne. La ira que usted sufre es en su carne. La pasión que usted siente es en su carne. Cuando usted se enamoró. Usted se enamoró con levadura. Ahora ve las consecuencias de su amor. ¿Sí? Porque usted se apasionó en su carne. ¿Sí? Usted mi hermana lo miró y dijo. Este es el príncipe azul. Y resulta que la sangre era roja. ¿Sí? Me gané la lotería. No. Al contrario. La saquearon. Porque fue su emoción. Acuérdese. Olivo. Silvestre. ¿Olivo qué? Silvestre. ¿Sí? Es decir. A lo campechano. Como te amo. Te aporreo. ¿Sí? Y entre más te amo. Más te golpeo. Más te insulto. Más te lastimo. Porque te amo. Por eso te busco. Pero Dios viene a cambiar esas costumbres paganas. Amor es un sentido de honra. Amor es un sentido de respeto. Amor es un sentido de responsabilidad. Amor es un sentido de temor a Dios. Hoy en día. En Cristo. Si tú amas. No puedes. Ni debes. Acercarte a tu cónyuge. Y decir. Yo te amo. Cuando tú no te humillaste al Señor. Primero. Y le hablaste. Y le insististe. Y le dijiste. Señor. Perdona todos mis pecados. Y toda mi inmundicia. Y que cuando yo me presente. Delante de mi esposa. Me presente. Como uno que soy bendecido. Y como uno que camino. En la Pascua del Señor. Como uno que soy libre. De las obras de este mundo. Uno que no camina en lujuria. Uno que no camina en iniquidad. Uno que no le da engaño. A la esposa. Y mentira. Uno que no le va a presentar. Una naturaleza de ofensa. Sino un estado. De justicia. ¿Será que se levantarán maridos así? Yo si lo creo. Marido. Hable sabiduría. Este es el evangelio de Jesucristo. Esta es la Pascua de Dios. Amén. Tenemos que aprender a santificar. Tenemos que aprender a hablar sabiduría de Dios. Entonces cuando tú vienes a los ministerios. Cuando tú vienes a la casa del Señor. Es porque Dios está tomando tu vieja naturaleza. Es porque Dios está tomando. Escúchame. Es porque Dios está tomando tu levadura. Y te está diciendo. Saca esa levadura. Que está escrito en 1 Corintios 5.7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois. Sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua. Porque nuestra Pascua. ¿Qué es la Pascua? Ya dije. Una intervención divina. Una fiesta divina. Una fiesta celestial. En la cual Dios nos llama a nosotros. A participar en su Pascua. ¿Y cómo lo confirmo? Apóstol Ricardo. Está en Lucas capítulo 22. El versículo 9. Ellos le dijeron. ¿Dónde quieres que la preparemos? En el versículo 8. De Lucas 22. Jesús envió a Pedro. Y a Juan diciendo. Y prepararnos la Pascua. Para que la comamos. Entonces. ¿Quién es Jesús? En Mateo 1.23. Emanuel. Dios con nosotros. En Isaías capítulo 9. El versículo 6. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. El principado sobre su hombro. Será llamado su nombre el admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Fue este Padre eterno. Ese Dios todopoderoso. Ese niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el que tiene el dominio. De toda naturaleza. En la creación. Sobre sus lomos. Sobre sus hombros. Fue el que le dijo. A Pedro. Y a Juan. Vayan. Prepárennos. La Pascua. Si. La situación está en que. Tu lees la Biblia. Y dices. Bueno es que Jesús le dijo. Prepararnos la Pascua. No. Es un moadín. El salvador. El ungido. El mesías. El rey de gloria. El verbo hecho carne. Aleluya. El que bautiza en Espíritu Santo y fuego. El que es cabeza de la iglesia. El que es el pan de vida. El que es la luz del mundo. Le está diciendo a Pedro y a Juan. Yo. En el eterno. En el Adonai. Les convoco. Les. Hago el llamado. Participen conmigo. De la Pascua del Señor. Lamentablemente. Muchos creyentes. Al no comprender esto. Intentarán. O hasta ha ocurrido. Burlarán. Blasfemarán. Y harán con iniquidad. La Pascua. Porque si el pueblo de Israel lo hizo. No lo vamos a hacer nosotros los gentiles. Que somos el olivo. Silvestre. Es decir. Si el olivo natural. Porque Jesús. Fue a un aposento alto. Donde Dios el Padre. Ya le tenía preparado. El aposento. No lo celebró. En el templo. En el santuario. No lo celebró. Con los otros judíos. Lo celebró solamente. Con los doce apóstoles. De los cuales. De los cuales. Uno tenía levadura. Judas Iscariote. El que mete conmigo. La mano en mi plato. Ese me va a entregar. Mi mejor amigo. El que. El que en mí. En el que yo más confío. En el que yo más confío. El que mete. Conmigo. La mano en su plato. Ese me va a entregar. Ese traía la levadura. Entonces amados hermanos. Yo animo a todos los ministros. Y a la iglesia de Jesucristo. Verdaderamente. A que nos santifiquemos. A que nos humillemos. Y a que nos despojemos. Para que nos presentemos. Delante del Señor. Como los santos. Y cuando vengamos. A las congregaciones. Vengamos. Es a buscar su rostro. Vengamos. Es a recibir. De su gloria. Vengamos a ser. Renovados. Y transformados. En nuestra manera de pensar. En nuestra manera de hablar. Y en nuestra manera de vivir. Y cuando lleguemos a nuestros hogares. Lleguemos transformados. Porque la gloria de Dios. Nos transformó. Amén. Amén. Que no sigamos viviendo. Un evangelio. De la carne. Que si lo digo. Que si lo digo. Conforme a la escritura. De primera de Corintios 5.7. Vieja levadura. La palabra vieja levadura. Vieja naturaleza. Y el Señor es sabio. Y en su sabiduría. Nos está diciendo. Que nosotros. Diciendo que somos cristianos. Tenemos una mente. Conforme al mundo. Tenemos una mente. Conforme a la carne. No hablamos sabiduría de Dios. Pero profetizo. Que vas a empezar a hablar sabiduría de Dios. Entonces. Cuando dice la escritura. Llegó los panes y levadura. Es porque. La palabra. En primera de Corintios 5.7. Es que para tu acercarte a Jesús. Y recibir de su gloria. Tienes que ser en el. Una alianza. Un pacto. Un convenio. En el cual tu ya no estas viviendo en la carne. Por eso es que muchos cristianos. No han visto la gloria del Señor en sus vidas. ¿Por qué? Porque le están pidiendo al Señor. Son soberbios. Y con su soberbia. Le están diciendo Dios. Hazme un milagro. Con su arrogancia. Y con otras obras. De pecado. Que dice primera de Corintios. El versículo. El capítulo 5. El versículo 7. Dice. En el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Repito. Primera de Corintios. 5.6. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura. Leuda toda la masa. Si yo en ciertas áreas de mi vida. Estoy viviendo santidad. Pero tengo arrogancia. Soberbia. Y codicia. Esa soberbia. Esa arrogancia. Esa codicia. Es un poco. Diga conmigo. Un poco. Un poco. No dice toda la levadura. ¿Qué dice la escritura? Un poco. Entonces no permitas. Ni un poco. No puedes permitirte. Darte el lujo. Si lo puedo decir de esa manera. De tener un poco de levadura. Tengo misericordia. Doy de comer a los hambrientos. Oro por los enfermos. Pero un poquito altivo y arrogante. No puede ser un poquito altivo y arrogante. Ese poquito altivo y arrogante. Satanás lo duplica. Lo triplica. Lo multiplica. Y hace que pierdas. La gloria. De la cual acabamos de hablar. Que está escrita. Conforme a la palabra del Señor. Amén. En primera de Corintios. Capítulo 2. El versículo 7. ¿Por qué no ves gloria de Dios en tu vida? Hermano. Por tu levadura. Por tu levadura. Por tu arrogancia. Por tu jactancia. Por tu vanidad. Por tu vanagloria. Por ser pedante. Por ser criticante. Por ser un cristiano que ora. E intercede por los demás. Pero es chismoso. Ese chisme. Es un poquito de levadura. No te permitirá recibir la gracia de Dios. Y mucho menos la gloria. Entonces. Era necesario. Diga conmigo. Era necesario. Era necesario. Y dice la palabra. Sacrificar el Cordero de la Pascua. Ahora. Présteme atención. Quiero dar. La instrucción correcta. Diga conmigo. Era necesario. Sacrificar. Sacrificar. Bien. Vaya conmigo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 51. Juan capítulo 6. Versículo 51. Voy a leer como está escrito. Repito. Juan capítulo 6. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan. Vivirá para siempre. Puede leer usted conmigo. Que todo el que coma de ese pan. Vivirá para siempre. Ahora escuche. Y el pan que yo le daré. Es mi carne. Y el pan que yo le daré. Bien fuerte. Y el pan que yo le daré. Es. Mi carne. La cual yo daré. La cual yo daré. Por la vida del mundo. Aleluya. Diga conmigo fuerte. Juan 6. 51. Juan 6. Ahora. Míreme por favor. Le voy a enseñar sabiduría. Para que usted lo practique. Para que usted hable sabiduría. Ya sabe que si habla sabiduría. La gloria de Dios va a venir. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hables misterios. Amén. Y estos son misterios. Amén. Por eso es que no. Muchos predicadores predican de esta verdad espiritual. Esto es para usted y su familia. Amén. Amén. Yo tengo la certeza que usted después de hoy va a caminar en grandes victorias. Amén. En grandes bendiciones. Aleluya. Vas a hacer lo que hizo Pedro pero no con dos pasos. Sino por el resto de tu vida. Vas a caminar sobre las aguas. Amén. Porque las aguas no te van a ahogar más. En el nombre de Jesús no más. Gloria a Dios. Aleluya. Me apresuro. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Dijo Yasu Anaxare. El cual. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Ahora diga conmigo comer el pan de Dios. El pan de Dios. Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Ahora diga conmigo Moadín. Moadín. Ahora diga conmigo una fiesta solemne. Una fiesta solemne. Ahora diga conmigo Dios me está invitando. Dios me está invitando. A que yo participe. A que yo participe. En su fiesta. En su fiesta. Y para mí. Y para mí. Es una honra. Es una honra. Es gloria. Es gloria. Me siento amado por Dios. Él me está invitando a mí. Él me está invitando a mí. A participar de su fiesta. A participar de su fiesta. Ahora quiero que me escuches. Dice. Y usted lo puede leer conmigo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan. Entonces. ¿Qué significa comer de ese pan? ¿Qué significa comer de Jesús? Que digas. Padre Dios. En el nombre de Jesús. Yo quito la arrogancia. En el nombre de Jesús. Yo quito el chisme. En el nombre de Jesús. Yo quito la vanagloria. En el nombre de Jesús. Yo quito la pereza. En el nombre de Jesús. Señor. Yo quito la arrogancia. En el nombre de Jesús. Yo quito la incredulidad. En el nombre de Jesús. Yo quito la lujuria. En el nombre de Jesús. Yo quito la lascivia. En el nombre de Jesús. Yo quito el pleito. En el nombre de Jesús. Yo quito la deshonra. En el nombre de Jesús. Yo quito. Entonces. Cuando tú dices. Señor en el nombre de Jesús yo quito Entonces estás comiendo de su pan Estás participando de su pascua Si alguno comiere de este pan Usted lo puede leer conmigo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Claro Porque todo aquel Porque el preámbulo La primicia El fundamento De sentarse a la mesa con Jesús Para que el reino de Dios venga Es primeramente quitar la levadura Me escuchó Por eso hermanos Hay cristianos que para ellos es muy fácil Ir a un congreso Para que el ministro ore por ellos Antes que ellos declaren Palabra de sabiduría sobre ellos mismos Yo me acuerdo una vez A una persona cristiana Una hermana Ay me lloraba todos los días Es que no tengo empleo Es que necesito Es que mi marido Es que necesito plata Y una vez y otra vez Y yo le daba la instrucción Pero ella ya no entendía Aparentemente no entendía Entonces yo le dije Mire mi hermana ¿Usted quiere ver la bendición de Dios? Me dijo sí Bueno ¿A qué hora se está levantando usted? A las 9 de la mañana A veces a las 11 A veces a las 10 Bueno Si usted estuviera trabajando ¿Usted a qué hora se levanta? ¿No? A las 6 de la mañana Bien Eso es para usted Reciban Amén Entonces En el área de su trabajo En el área de su trabajo Por ejemplo Uno es médico Otro es ingeniero Otro es arquitecto Otro es bombas y bombas Bueno no importa Usted métase Usted métase Escúchame Usted métase en internet ¿De acuerdo? Y conforme a su profesión Usted saque Un logo Una imagen O lea algo Innovador Y tráigalo a su mente ¿Me está escuchando? Amén Bueno A esta persona desempleada Para los desempleados A esta persona desempleada Le dije Cómprese una revista Vaya al centro de la ciudad Y usted cómprese La mejor revista De su profesión Y la vamos a consagrar al Señor Ella vino Y la consagramos Posteriormente a eso le dije De ahora en adelante Usted se va a levantar Como que si estuviera Estuviera haciendo El mejor trabajo Y le estuvieran pagando El mejor dinero Pero es que no tengo trabajo Por favor escúcheme O sea yo le estaba hablando Sabiduría de Dios Amén Présteme atención Yo soy el que estoy dando El consejo Ella la hermana Entonces le digo Compra la revista Y la compró Le dijo Te vas a levantar Toda la semana Mañana es lunes Vas a empezar Mañana lunes Te levantas a las 6 de la mañana Te duchas Y te vistes Como que vas A tener un encuentro Con un gerente del banco Y él te va a contratar Y te va a dar Un 50% Cash Y esto va a ser De bendición Para tu vida De acuerdo Entonces Tú te vas a preparar Así Y vas a salir Por la mañana Y vas a visitar La zona de bancos De la ciudad Entonces me decía Pero es que Para que me voy a levantar Si no tengo empleo Entonces yo decía Escúcheme Yo decía La levadura No la deja Esta Esta tan leudada Que habla Maldición Entonces Le doy el testimonio Y lo resumo No fue tan inmediato Que ella lo entendió Pasamos como casi un mes Al mes Le dije Vean mi hermana Si yo ya sé Que no la han contratado Si yo sé Que tiene deudas Si yo sé Que usted necesita Proveer en su casa Pero por favor Obedezca Haga lo que le mando hacer No me importa Como está usted Solo obedezca Lo que le voy a decir Entonces parece Está bien Está bien Voy a ir Entonces se levantó El primer día Lunes A las 6 de la mañana Se preparó Tomó Hizo con la revista Un portafolio Sabe lo que es un portafolio ¿Verdad? Bien Un folder de trabajo Entonces salió con su portafolio Claro Recorrió el área No pasó nada El lunes Y llorando me llamó El lunes No pasó nada No se preocupe Ya pasó ¿Qué pasó? No tranquila No, no, no Espere, espere De acuerdo El martes no pasó nada El miércoles no pasó nada El jueves no pasó nada El viernes Gritando Saltando Un amigo Del esposo De mi hermana Que es arquitecto Me ha contratado Está haciendo un hotel nuevo Y me ha contratado Para que le decore Todo el hotel Gracias Dios Se le fue la levadura Me está escuchando Porque a veces Las ovejas es Pastor Me Me falta Trabajo Me falta Pastor Ayúdeme Y entonces Óreme Bueno Está bien Vamos a orar Y a veces la oración No se da ¿Por qué? Porque usted tiene levadura Pero yo profetizo Que tenías Entonces Bombas y bombas ¿Qué va a hacer? Me meto en el internet Por favor Piedra a la esposa Escanéeme esto Haga dos ¿De acuerdo? Entonces El esposo Dice Yo voy a ser promovido Por el Dios de gloria Yo voy a ser bendecido Por el reino de los cielos Yo voy a ser bendecido Por el mohadín Por la pascua del Señor ¿Por qué? Porque antes de yo salir a trabajar Saqué mi levadura Porque era necesario Dice la palabra ¿Era qué? Necesario Entonces La palabra levadura Tiene que ver Con sacrificio Por eso dice Era necesario Sacrificar el cordero ¿Sí? Entonces es necesario Que usted sacrifique Su carne Que usted sacrifique Sus deseos Sus pasiones Sacrifíquelas Sacrifíquelas Y así la gloria de Dios Va a venir sobre usted ¿Cuántos me escucharon? Bien Entonces Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Si alguno come de este pan Vivirá para siempre Vivirá para siempre Vivirá para siempre El pan que yo le daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida del mundo Entonces cuando dice Yo daré por la vida del mundo Ahora entiendo Yo le entrego A Jesús Del mundo Y Él me entrega Su carne Lo voy a decir así Estoy encerrado En mi habitación Esto es usted Mi hermano Mi hermana El que está mirando Este mensaje Entonces yo estoy Encerrado En mi habitación Le digo Señor Ato reprendo la lujuria Todos pensamientos De pecado Toda ira Toda soberbia Toda arrogancia Todo pleito Todo conflicto Con mi cónyuge Señor Toda herida que tengo De mi padre Y de mi madre Yo en el nombre De Jesús Señor Yo echo fuera Esta obra de mi carne Porque hago un sacrificio Delante de ti En una pascua Porque tú Dios Me has llamado A una fiesta divina Y tú me has invitado Y me has dado A tu hijo Jesucristo Para que yo coma De su carne Así que yo como De tu carne Jesús ¿Cuál es mi carne? Mi carne La soberbia La lujuria La maldad La iniquidad La lascivia Ahora yo sacrifico Mi carne Para que tú Me des a comer De tu carne Porque ahora Yo caminaré Contigo En la pascua De Dios Esto no lo vas a hacer Delante de nadie Sino delante De Dios Entonces Es necesario Sacrificar Diga conmigo Llegó el día Es necesario Para hablar sabiduría Para recibir gloria Porque como tengo La vida de Dios Lo predestinado Será mi herencia Amén Bien Damos la gloria Al Padre Todos ustedes Diga conmigo Amén Amén Todos ustedes Amén Todos ustedes Amén Sus familias Amén Han sido llamados Amén A heredar Amén La gloria de Dios Amén Por una intervención divina Amén En hebreo Para los judíos Para los israelitas Moadín Amén Y tú Siendo un olivo Silvestre Ahora vienes Para ver la gloria Del olivo natural El Dios de Israel Gloria a su nombre Amén Pastor Me golpearon Me maltrataron Me humillaron Me violentaron Ahora Dios te sana Te restaura Te bendice Te engrandece Se glorifica en ti Amén En otras palabras Todos nosotros Tú y yo Todos Ministros Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Maestros Aunque tengas una Super Hiper Mega Iglesia No importa Todos tenemos Un poco de levadura Que tenemos que hacer El sacrificio Del Cordero De la Pascua Yo soy un apóstol Fuego de Dios Veo ángeles Y no voy a decir más Para que no te asustes Cada día Yo tengo que hacer Mi sacrificio Porque llegó el día Entonces Hoy es jueves Mañana en la mañana Llegó el día De hacer que El sacrificio Que tengo Tengo que revisar Mi corazón Que hice hoy De pecado ante Dios En que fallé hoy A mi esposa En que fallé hoy En el espíritu En que fallé hoy En mis compromisos En que fallé hoy Hermanos Porque es que si usted No mira Que usted por ejemplo Va y habla con una persona Y le dice Señor por favor Me arrenda a su casa Y el señor dice Si Yo le doy el valor El valor del arrendamiento Voy a usarlo en dólares El valor del arrendamiento Son 750 dólares mensuales Y usted le dice Si Y resulta que llega El primer mes Y le da los 750 El segundo mes Los 750 El tercer mes Apenas tiene 300 Hermanos Entonces Es porque usted Todavía tiene Un poco de levadura Ese poco de levadura No te permitirá cumplir La obligación Ante Dios Y ante los hombres Porque no caminas En el moadín de Dios Porque no puedes Hablar sabiduría Vas a hablar fracaso Entonces le vas a decir Señor yo hice con usted Un pacto Yo hice con usted Una promesa Y yo firmé unos documentos Y traje unos testigos Que yo le iba a pagar A usted los 750 dólares Mensuales del arrendamiento Ahora Yo quiero burlarme O quiero negar O quiero decirle O quiero mencionarle Que es que no estoy En disposición Apenas tengo 300 Me va a recibir 300 Ve hágame un favor señor Coja los 300 Y va y me completa Porque quedamos En lo que quedamos Porque pacto Es pacto Ahora Si el pacto Con los hombres Es serio Más grande Es el pacto De Dios contigo Vamos Dime un amén Vamos Dale palmas Al rey ¿Por qué? Porque tú aprenderás Que una vez Que tú hagas el sacrificio Para Quitar la levadura Y entrar a la Pascua Vas a empezar A hablar sabiduría de Dios Y Dios Va a derramar Sobre ti Su gloria Amén Amén Padre No tengo el dinero Para el colegio De los niños Pero señor Quedan becados La gloria es tuya Tú los vas a bendecir Señor Yo entré En tu Pascua Yo hice mi sacrificio Hablo sabiduría de Dios Le tocan la puerta Mira Es que el señor Puso en mi corazón Aquí hay una beca Para los niños Hermano Nada es imposible Para Dios Y le confirmé Aquí Que Dios Todos los días Te quiere hacer Un milagro O muchos milagros Gracias Padre Por tu palabra Bendiciones Para todo tu pueblo Pedimos paz Para Israel Paz para Jerusalén Y bendición Para todos Los judíos En todas las naciones En el nombre de Jesús Padre Gracias porque hoy Nos has enseñado Como vamos a estar preparados Para la segunda venida De nuestro Rey de Gloria Porque el Espíritu Y la esposa Dicen Ven Señor Jesús Ven Amado Rey Grandes bendiciones De gloria y poder En Cristo Jesús Hasta pronto Shalom ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!